La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora sí, señores yo soy marcelo, para hacer un idiote quiso Me puso cantar y todavía, en cuanto a vos, el que yo he querido Oigo mi gente, yo canto, salto, bailando, canto, papadito Me puso el papel, yo soy mi niño, porque yo soy marco y paraíso Oigo mi gente, yo canto, salto, bailando, canto, papadito Me puso el papel, yo que yo he querido В No hay paraíso 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 No hay paraíso